En tanto, la Procuraduría General de la República reveló que la provincia de Santo Domingo registra en el primer semestre de este año una tasa de homicidios de 13.25 por cada 100.000 habitantes, constituyendo la más baja de los últimos 15 años. El dato está contenido en un informe de la institución, el cual además precisa que el mismo, o lo mismo, ocurre con el Distrito Nacional, cuya tasa en los primeros seis meses del 2015 alcanzó un 14.38. Indica además que a nivel nacional en esos primeros seis meses se registró un descenso de 46 homicidios, pues en el 2014 se produjeron 909 y en el 2015, 863, lo que significa pasar de una tasa de 16.55 a 15.33 por cada 100.000 personas. Resaltó que Santo Domingo se coloca entre las 10 capitales más seguras del mundo en cuanto a la ocurrencia de muertes por hechos de esa naturaleza en toda América Latina.